Esta noche se llevan el triunfo junto con el amor de todo el público de Naucalpa. Pues sí, la verdad es que la gente, tú la escuchaste, tú viste, nos premiaron con dinero, la gente coreaba tanto diva como demasiado, y pues bueno, la verdad les agradezco mucho sentimientos encontrados porque yo pocas veces al año estoy aquí, pero las pocas veces que estoy aquí la gente se entrega con todo y estoy muy contento. ¿Algo que hacía toda la afición? La afición de la arena de Naucalpa, no, déjenme venir a esta hermosa arena cuando yo esté aquí o cuando, igual, aunque yo no esté, vengan a esta arena, en esta arena se lleven grandes encuentros y pues ya saben, arriba de los camapagos, arriba de los rudos, arriba de los técnicos, pero más arriba de los exóticos y más arriba yo, el demasiado.